Muy buenas tardes a todos, Blanca. Pues pudiera ser, porque en realidad estas fotos eran huérfanas, han sido apadrinadas y ahora son 22 fotografías con unos textos acompañados con unos autores que se imaginan de cada estampa lo que les ha venido bien. Y Moncho García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí esta exposición titulada Rescatar la mirada, la cotidianidad de hace unos años que vuelve a nosotros aquí. Eso es, así es. En un momento, bueno, pues volver a sacar a la luz unas imágenes que se tomaron en su día y que les hemos querido volver a dar voz gracias a los autores de los textos y, bueno, a mi granito de arena con la selección de las fotos. Nos encanta la siguiente. Ya van a ver ustedes. Es que, claro, una exposición de este calibre es para venir con tiempo y masticarla lentamente. Fíjense en la cara de ese corredor de sufrimiento y de toda esa gente detrás que imaginamos, ¿verdad, Moncho? Por esta foto, que es el último de la carrera. Es el último de la carrera. Así lo apunta con muy buen Tino Ramón, que ve los coches escoba y ya el hombre que vaya muy esforzado. Y, en fin, el último. El último, ¿qué? Bueno, pero bien escoltado. Desde luego, si le pasa algo, abandonado no se queda. Está bien escoltado, muy bien escoltado y acompañado. Lo cierto es que de esos carretes que durante años has ido encontrando y haciéndote con ellos, esto que vemos aquí es una selección de todas las fotos que había, algunas sorprenden por su calidad. Algunas, efectivamente. Ahí, claro, la colección es amplia. Entonces, he podido seleccionar las que más calidad tenían. Ese, por ejemplo, esa fotografía era preciosa. Y, fíjense, en ese niño, sentado en un banco leyendo, que, desde luego, también a Samuel Aznar, el autor de este texto en este caso, le lleva a su infancia directamente. Y a mí, sí, sí. Y a todos, ¿no? Una mañana de domingo que nos han dado la propina y, claro, se iba al kiosco a comprarte el tebeo y luego, cerquita de la heladería, a tomarte un helado. Y por la tarde al cine. Estas fotografías instantáneas, a veces se cruza como palabra, no tienen por qué ser de aquí. O sea, ¿no? Están recogidas de cualquier punto de... ¿Parecen todas españolas, quizás, eso sí? Sí, yo creo que sí. Son fotos que, claro, se desconoce. Están compradas todas en mercadillos, en rastros. Y son fotos que se desconoce, pues, al autor, los protagonistas y la localización. Entonces, pues, bueno, no sabemos ni... Son autores anónimos y no sabemos quiénes son los protagonistas de la fotografía ni quién la tomó. Blanca, ¿te has fijado en esa señora? Voy a leer el texto. Mirad la foto mientras tanto, ¿vale? Voy a intentar hacerlo bien. Y si no voy, suenan los cuartos para la media, toda la vida haciendo lo correcto, lo que han esperado de mí, hija, esposa y madre. Nunca estudiante, nunca amante, nunca viajera. Eran otros tiempos, ya lo sé. Nací demasiado pronto. Quería haber ido en barco lejos, muy lejos, pero los que se iban no volvían. Quería haber leído más libros, pero el campo no daba tregua. Quería haber amado más, pero solo tuve la suerte del respeto. Una guerra, cinco partos, una pandemia y cienes de misas. Si la fin del mundo llega, que me pille con una archata. Hoy no voy. Fíjense, ¿eh? Qué magia, ¿eh? Qué magia el texto con la fotografía, porque pues la señora no va a ir a misa y se va a tomar una archata. Se va a tomar una archata y se entra en el banco. Un texto muy acertado de Beatriz. Sí, sí, muy bonito texto. ¿Todas estas fotografías hasta cuándo podrán verlas aquí, ya para despedir esta conexión, Moncho? El 22 de noviembre tiene un amplio horario. Creo que es desde las 10 hasta las 2 y media y desde las 4 hasta las 8. Espero no equivocarme, pero creo que ese es el horario. Seguro que pueden antes asegurarse online. Muchísimas gracias, Moncho, por esta idea, por este regalo de exposición. Preciosa, sin duda, todas las fotografías. Gracias. Preciosas fotografías y precioso texto, el que nos acabas de leer. Gracias, Laura.